Hola, soy Danny y hoy es jueves el 20 de marzo. Hoy voy a hablar sobre Tom Clancy. Tom Clancy es un autor de muchas novelas y hay muchos videojuegos sobre las novelas de Tom Clancy. Me encantan los videojuegos de Tom Clancy porque son, son la primera, no sé cómo se dice shooter, pero, FPS, pero son más, más próxima a la realidad de que, no sé, no sé, es color unir en los países españoles, no sé, pero es más, hay más realidad en los videojuegos de Tom Clancy. Hay muchas series de videojuegos de Tom Clancy como Rainbow Six o Rainbow. No hay, hay, hay nombres. No hay, no hay palabras regulares. Pero hay, hay muchas. Y me gustan dos más que los otros. Pero, ah, Rainbow Six, no, no sé, no sé si tengo que traducir los nombres, pero Rainbow Six, es, ah, Vegas 2, es muy incómodo. Ah, y, y, no sé cómo se dice Ghost Recon, Shadow Wars, por todo. Pero es un, yo creo de Tom Clancy que no es, ah, un FPS, pero, es, ah, también, ah, mayor, mayor que, mayor que. Adiós. Adiós.